Eduardo Gutiérrez, el director de HomeWatch Caregivers Sonora y Baja California y nos trae por acá un anuncio interesante de cómo ha pegado mucho este servicio en nuestra plataforma. ¿Cómo estás Eduardo? Buenos días. Buenos días, muchas gracias Luis Alberto. Pues aquí nuevamente estamos presentándonos para dar a conocer, seguir dando a conocer los servicios que ofrece HomeWatch a todas las familias que necesitan de un cuidado en casa. ¿Qué es HomeWatch Caregivers Sonora? Somos una empresa especialista en el cuidado de personas en el hogar. Tenemos servicios de enfermería para pacientes que están postoperados o que están en alguna situación que los tiene postrados en cama. Cuidamos adultos mayores que tienen dependencia de alguna otra persona en cuanto al cuidado, que sus familiares no los pueden dejar solos. los cuidamos a ellos de distintas formas en distintos horarios. Tenemos servicio también de terapias a domicilio, la terapia física para aquella persona que necesita una rehabilitación pero le está imposibilitado o simplemente no quiere salir a hacer su terapia a algún centro de rehabilitación. Nosotros le ofrecemos la terapia que él necesita en su propio domicilio. Y también tenemos el servicio de equipo médico, proporcionamos equipo médico básico para rehabilitación o cuidado en casa. ¿Va para personas a partir de los 60 años o 50? ¿Que consideres que ya necesita un cuidado médico, por ejemplo? Para todas las edades, las situaciones de algún accidente, alguna enfermedad, lamentablemente no distingue de edades y hay mucha necesidad de cuidados, tanto en adultos mayores, personas postoperadas, niños, jóvenes. Tenemos todo tipo de clientes y podemos atender cualquier tipo de situación. ¿Cómo cuidan al adulto mayor, por ejemplo? Por ejemplo, nuestro servicio podemos ofrecerlo en el día en distintos turnos. El cliente nos puede contratar por 12 horas, por ejemplo, de 8 de la mañana a 8 de la noche para cuidado de todos los días. Quien quiera un turno más corto, podemos ofrecerle también un turno de 8 horas, pudiera ser de 8 a 4 de la tarde. Y también turnos más, bueno, de 6 horas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del adulto mayor, llega el enfermero, reanima a la persona que está, el adulto mayor que está en cama, para que se levante, lo invita a que se bañe, a apoyarlo si lo necesita o bañarlo. Este, le apoya en cualquier tipo de movilización, en baño en cama. Si no se puede levantar a la regadera, lo baña en la cama. Este, le ayuda con su vestimenta, le ayuda a ordenar su habitación, su ropa de cama. Lo apoya en la alimentación. Le lleva a la administración de sus medicamentos. Lo puede acompañar en su horario a citas médicas, o alguna otra actividad de esparcimiento, como llevarlo a que se distraiga de compras, o llevarlo a visitar algún familiar. Todo un servicio completo. Así es. ¿Por qué elegirlos ustedes a HomeWatch? Creo que son casi los únicos, ¿no? Pues, no sé si seamos los únicos, pero la verdad es que damos un servicio de mucha calidad. Es nuestra especialidad lo que es el cuidado. Conocemos todas las situaciones que se presentan en un domicilio, situaciones familiares, y nosotros las atendemos de la mejor manera. Sabemos cómo hacer que el paciente y sus familiares se sientan totalmente confiados y seguros de tener a una persona de HomeWatch en su casa, cuidando a su ser querido. Muy bien. ¿Funciona por horas o cómo el servicio? Te decía que funciona por turnos. Por turnos de 12 horas. En la noche, invariablemente, manejamos 12 horas. Y de día manejamos 12 horas también, 8 horas y 6 horas. Quiero comentarte también que muchas personas no saben, quienes tienen un seguro de gastos médicos mayores y han tenido una situación de hospitalización o de alguna intervención quirúrgica y el seguro les ha pagado todos esos gastos en el hospital, las pólizas, la mayoría, traen un beneficio que les cubre también el cuidado de enfermería en casa. Lógicamente, pues se tienen que cumplir ciertos requisitos que pone la aseguradora, pero el asegurado puede acceder a tener una mejor atención todavía al haber egresado del hospital. Este, un servicio de enfermería que lo paga su póliza y lo puede recibir en su casa. Tiene sus limitaciones, ¿no? Normalmente es un mes, día y noche. Muy bien. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde nos pueden contactar? Nos pueden llamar para pedirnos información al teléfono 311-2429 o en nuestra oficina en la Colonia San Benito, en 12 de octubre número 50, interior 1, entre Luis Encinas y Veracruz. Y quiero comentarte nada más para finalizar, que tenemos una promoción que estamos lanzando por medio de Facebook, aquí en el portal de, perdón, en la página de Proyecto Puente, que vamos a regalar un paquete de servicio completo para enfermería o cuidado de adulto mayor. En Proyecto Puente ahí pueden ver las condiciones para que puedan participar. Esto está enfocado principalmente para alguien que necesite el servicio, que le vaya a ser de mucha utilidad. Nosotros les regalaremos un paquete de 7 turnos, de 6 horas, para que lo puedan utilizar y probar nuestro servicio. ¿Qué tiene que ser el que me está escuchando, el que nos está viendo? Tiene que meterse a la... Tiene que meterse a la página de Proyecto Puente, buscar la publicación donde está la promoción y hacer un comentario sobre para quién le gustaría que se ganara este paquete de cuidados. Muy bien, ahí está. Te agradezco mucho, Eduardo. Muchas gracias a ti. Gracias, director de Home Watch Caregivers, Sonora y Baja California.